Smach 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 Smach, a lo negativo Le hago un smash, si no sabía soy rico A pesar de que nunca yo ando con cash Ya hablo tenemos de Cherry Anda pidiendo rematch, ando con Chris Noelle Invicto, más duro que Batman y Flash, no se asusten Si me ven en el Calibash Practicando a Cristo Smach 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 ¡Suscríbete al canal!